Bueno, desde SUMAR venimos diciendo que esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial. España tiene que avanzar en dos carreteras, la agenda de lo social, una España mejor, con más derechos, con más derechos económicos, con más derechos sociales, con más derechos feministas, pero también un nuevo acuerdo territorial que tenga que ver con la España plurinacional, con un país diverso, con un país que es mejor. Lo hemos dicho en campaña electoral, lo hemos defendido y desde luego nosotras y nosotros nos sentimos cómodas aquí. Siempre son esos dos carriles con los que conseguimos que nuestro país avance, la agenda social y la agenda territorial.